Hoy 29 de noviembre es el cumpleaños número 23 de Santa Fe Clan, y en este video recordaremos los últimos momentos más virales del cantante. El rapero guanajuatense ropió en llanto cuando compartió con sus fans la triste noticia de la separación de sus padres, durante su presentación en Irving, Texas, el pasado 14 de agosto. Pidió a los presentes dar un grito fuerte para ellos y cantó entre lágrimas un tema que escribió para los dos. Durante su concierto en Midland, Texas, el 19 de agosto, uno de los presentes le aventó una botella, que el rapero logró detener, y pidió a seguridad que lo sacaran. Sin embargo, perdió la paciencia y cuando iba pasando el responsable le lanzó una patada, volviendo al momento viral. Santa Fe fue detenido por la policía el 5 de septiembre mientras caminaba por la calle fumando un cigarro de marihuana, y todo quedó grabado en sus historias de Instagram, pues estaba invitando a sus seguidores a su próximo concierto. Es así que escuchó la sirena de una patrulla de policía, y aunque Ángel trató de alejarse, los elementos lo alcanzaron, le exigieron que abriera su mochila, hubo forcejeos y empujones y le quitaron su celular. Días después de ser detenido, nuevamente sonó el nombre de Santa Fe al ser supuestamente detenido por disparar un arma afuera de un bar en Manzanillo. Todo se originó por un en vivo de su novia, Maya Nasor, donde pedía ayuda a sus seguidores porque supuestamente estaban deteniendo a Santa Fe con abuso de poder. Sin embargo, todo terminó cuando el rapero subió una historia a su Instagram revelando que se trataba de una grabación de un video musical. Gracias a su éxito, Santa Fe logró participar en la película Black Panther Wakanda Forever con la canción Soy. Durante la premiere el 9 de noviembre en la Ciudad de México, el rapero guanajuatense acaparó las miradas, pues puso el nombre de México en alto y dio un gran salto en su carrera musical. ¿Qué otro momento viral recuerdas de Santa Fe Clan? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.